Buen día, bienvenidos a otro bloque de moda de Compacto Económico. Bueno, hoy vamos a empezar el día aprendiendo sobre tendencias, así que te vamos a contar cuáles son las cuatro tendencias que no te puedes perder este verano para lucir a la moda y con clase. Vemos en pantalla la primera tendencia que son las rayas. Sí, las rayas vuelven de nuevo, ya es considerado casi un estampado clásico, así que este verano lo vamos a ver en camisas, blusas, en pantalones, faldas, en vestidos. Bueno, es un estampado muy elegante, las rayas son eternas y aparte estilizan, así que no dejes pasar esta tendencia. La siguiente es el look metalizado. Los tonos plateados y dorados van a ser una moda innegable. Empezaron a dejarse ver en el invierno y ahora entraron más fuerte en vestidos, faldas y camperas livianas, como podemos ver en pantalla. Es una tendencia llamativa y moderna que es genial para estilismo en la noche. La tercera tendencia es off shoulder o hombros al descubierto, como pudieron ver uno de los vestidos de galgo de moda que estoy luciendo el día de hoy. Es la principal protagonista de este verano. Si el verano pasado lo vimos en algunas blusas, este verano estará en todo lo que podemos imaginar. Ahí vemos algunas imágenes, blusas, crop top, vestidos y hasta trajes de baño. Lucen bien en cualquier momento, por ejemplo con jeans para la oficina, con short para esos días de mucho calor y a la noche podés combinarlo con unos palazos. Es señal de sensualidad y feminidad. La última tendencia del día, los mules o suecos. Son los zapatos con el talón al descubierto y vienen planos con tacos en colores neutros o vivos. Son fáciles de combinar y le van a dar a tu estilismo ese toque moderno. Espero que hayan tomado nota de las cuatro tendencias imperdibles este verano. Nos vemos el próximo domingo con más moda en Compacto Económico.